Cambiamos de tema y de país y es que la participación del presidente de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Lima el 13 y 14 de abril sigue causando revuelo. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmó que se toman las medidas necesarias para permitir que el presidente Maduro acuda a este encuentro continental. Ante este escenario, el titular de la diplomacia de la nación neogranadina afirma que no existe normativa que impida la participación de su país en la cumbre. Todo estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas de diferente tipo cuando una persona no es bienvenida. Cuando a alguien se le dice que no es bienvenido, debe asumir que no es bienvenido. Estoy segura, así va a ocurrir. Estas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores se dan luego de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurara durante una rueda de prensa internacional que nada detendría su participación en la cumbre de las Américas. Me van a ver porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. Anterior a esas palabras de Maduro, el gobierno de Perú había declarado la presencia del mandatario venezolano no bienvenida, basándose en la declaración de la cumbre de Quebec del 2001, que señala que la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un estado constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en el proceso de cumbres americanas. El anuncio fue dado por la canciller Aljovin y esta decisión fue respaldada por el Grupo de Lima y varias naciones, entre ellas Canadá y Estados Unidos. La Unión Europea también apoyó esta exclusión y pidió más sanciones contra la nación venezolana. En respuesta a la carta enviada por la Cancillería de Perú al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmando que retiraba la invitación a su gobierno, Arreaza envió otra carta donde afirmaba que esta decisión era infundada, errática y unilateral. Además, agrega que no existen normativas que impidan la participación de Venezuela en dicho encuentro internacional, y confirma que el presidente Nicolás Maduro asistirá puntualmente a la cumbre como representante del pueblo bolivariano de Venezuela. La Cumbre de las Américas se llevará a cabo en Lima el 13 y 14 de abril de este año.